Y baila mi cumbia, picarona, grupos a peli Siempre has sido linda, pícara y vulgar Sabes cuando lamento tenerte que dejar Y luego me decías que conmigo na' más Conmigo na' más tú te ibas a casar Sabes yo nunca, nunca llegué a imaginar Llegarte a encontrar con ese tal Don Juan Sabes yo nunca, nunca llegué a imaginar Llegarte a encontrar con ese tal Don Juan No me digas que me quieres a mí No me digas que me quieres a mí Yo sé bien que solo quieres mentir Porque tú solo eres una mujer Sabrosura de cumbia Grupo Zafelio Siempre has sido linda, pícara y vulgar Sabes cuando lamento tenerte que dejar Y luego me decías que conmigo na' más Conmigo na' más tú te ibas a casar Sabes yo nunca, nunca llegué a imaginar Llegarte a encontrar con ese tal Don Juan Sabes yo nunca, nunca llegué a imaginar Llegarte a encontrar con ese tal Don Juan No me digas que me quieres a mí No me digas que me quieres a mí Yo sé bien que solo quieres mentir Porque tú solo eres una mujer Pícara y vulgar Pícara y vulgar Pícara y vulgar Pícara y vulgar